Bueno amigos, les vamos a comentar en esta parte de deportes de nuestro noticiero que bueno, la final de la Copa Libertadores no se va a jugar en Argentina, final de mundo y a esta hora vamos a establecer contacto con el periodista Marco Barroca que nos va a contar desde Buenos Aires a esta hora, cómo se vive en Argentina esta decisión de la Comebol, de que el juego de ida de la final de la Copa Libertadores entre el River Plate y el Boca Juniors no se juegue en suelo argentino Marco, bienvenido Hola Gustavo, ¿cómo están ustedes? Cuéntanos, Marcos, tú que eres periodista de nuestra cadena aliada Todo Noticias danos un reporte de la situación, de los actuales momentos de esta tensión que se vive a nivel mundial Bueno, te cuento que aquí hay una importante frustración a partir de lo que dijo el presidente de la Comebol este mediodía cuando por lo menos ya avisó que este partido de jugarse dependiendo de lo que resuelva el comité de disciplina se jugaría entre el 8 y el 9 de diciembre y que no sería aquí en nuestro país más allá de las especulaciones, aquí hay una importante frustración porque de por sí nos pone como realmente un país que no podemos organizar en este caso ni un partido de fútbol y más aún cuando tenemos en pocos días más la reunión del G20 en la Argentina parecen situaciones contradictorias pero la verdad hay mucha bronca fundamentalmente por los hinchas y socios de River que son los que están estantes con su entrada, que todavía tienen en sus manos que no saben qué hacer, obviamente le están pidiendo al club que les dé una respuesta porque tampoco todavía se sabe si es que esto va a ser solamente con público o con gente de River, con gente de River y Boca o va a ser en el estadio vacío todavía no hay precisiones sobre este tema y la verdad que la bronca está instalada más allá de que hace minutos mira nada más, acaba de hablar el presidente de River, Donofrio diciendo que él habló con el presidente Mauricio Macri y que Mauricio Macri quiere que el partido se juegue en la Argentina y que él le da todas las garantías de seguridad que el partido se puede desarrollar sin ningún tipo de problemas más allá de lo que son nosotros Y entonces Marcos, ¿qué puede hacer cambiar en las próximas horas la decisión de la Conmebol? Quizás este apoyo del presidente Mauricio Macri Mirá, da la sensación de que no va a haber cambio posible ¿Por qué? Porque ya la Conmebol tomó una decisión y la decisión es que el partido se juegue en otro país La decisión pasa por la Conmebol y por el presidente de la Conmebol Domínguez se llevó una muy mala impresión y la pasó realmente muy mal cuando estuvo en el estadio de River porque tanto él como el presidente de la FIFA infantino sufrieron agresiones verbales por parte de los hinchas de River en algunos casos hasta escritajos recibieron mientras caminaban por el interior del estadio de River Plate con lo cual la imagen que ellos se llevan no solo por lo que pasó afuera sino porque lo que les tocó, le mira a ellos personalmente fue realmente muy fuerte y también empieza a jugar, me da la sensación estas diferencias importantes que hay entre Boca y River Boca tiene decidido a no jugar el partido lo dice el presidente Argelici en el día de hoy no quiere saber nada con jugar ningún partido ni en la Argentina, ni en el interior, ni en ningún lado más allá de lo que resuelva el Tribunal de Disciplina se cree que la decisión puede llegar a estar inclusive en el día de hoy alrededor de las 7 de la tarde hora de Argentina así que en un rato nada más quizás ya tengamos la decisión del Tribunal de Disciplina claro y a partir de allí Boca ya tiene decidido primero apelar dentro de la Conmebol y si la Conmebol rechaza la apelación que hace Boca ir directamente al TAS al Tribunal esto demandaría mucho más tiempo pero quizás dentro de ese tiempo que se tome el TAS para definir quizás el partido se tenga que jugar y Boca termine jugando bajo protesta porque no quiere saber nada de jugar este partido así que habrá que ver qué sucede hay realmente mucha tensión entre los dos clubes sienten que se han traicionado mutuamente Donofrio cree que Argelici se quiere cobrar una vieja deuda la del 2015 aquella que pasó por el gas pimienta y Donofrio insiste en que el partido se tiene que jugar que tiene que haber una definición y que todo lo que pasó fuera del estadio no fue responsabilidad de River bueno y esta pugnacidad que se está viviendo entre ambos entre ambos equipos entonces ya ha pasado ha traspasado esto la final de la Copa Libertadores se ha convertido en lo que dicen la final del mundo Marcos mira sin dudas te digo que ha generado hasta problemas políticos porque hace algunas horas nada más tuvo que renunciar el Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires Martino Campo le fue aceptada la renuncia lo va a reemplazar Diego Santilli que hasta aquí es el Vice Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y vos fijate que esta situación se da a días nada más de que comience el G20 pero también que justamente este nuevo Ministro de Seguridad o Secretario de Seguridad tenga que ser el encargado de armar el operativo para ese partido si en algún momento se cambia la decisión de que se juegue en la Argentina así que ¿y qué países se escuchan como posible sede? el más fuerte es Paraguay creo que la la Cognebol quiere que se juegue en Paraguay en el estadio de Cerro Porteño todavía no está claro si esto va a ser con público de River y de Boca esto es lo que falta definir o sin nadie habrá que ver qué define la Cognebol se habla de una posibilidad de Chile se habla de una posibilidad de Uruguay hay obviamente estadios en la Argentina en el interior de la Argentina que también se han ofrecido para recibir el Superclásico en este caso la provincia de Mendoza pero si la Cognebol quiere jugarlo afuera el destino más fuerte en estos momentos es Paraguay con la posibilidad de que se juegue allí entre la fecha que yo les dije el 8 y el 9 de diciembre ¿y cómo está en estos momentos Buenos Aires con los momentos previos a la cita del G20 y toda esta tensión si por ejemplo salimos o salís vos con la camiseta del Boca ¿qué puede pasar? Bueno la situación en las calles está dividido como todo en la Argentina hay los de River que quieren jugar los de Boca que no quieren saber nada hay hay realmente un clima de violencia por ahora verbal porque lo que se ha vivido realmente el último fin de semana fue realmente muy fuerte en la cancha de River porque los jugadores de Boca podían haber sufrido todavía consecuencias mucho peor de lo que le ha tocado vivir y claro está en el medio de toda esta discusión por un partido de fútbol también está todo lo que sucede en torno al G20 aquí a partir del próximo día jueves va a haber unas restricciones muy grandes en el tránsito en la ciudad de Buenos Aires ya el día viernes la ciudad se ha decretado feriado como para evitar que la gente venga al centro de la ciudad entrar en la zona donde se va a desarrollar la reunión del G20 va a ser prácticamente imposible si uno no tiene las debidas credenciales para poder entrar y moverse va a haber un control realmente muy fuerte por parte de efectivos no solo de la policía de la gendarmería de la prefectura de todas las de todas las fuerzas de aquí de la Argentina hay desde hace ya varios días también presencia de las fuerzas norteamericanas y demás controlando todo moviéndose por solo argentino para que todo se desarrolle con total normalidad e inclusive en las últimas horas nos hemos enterado también que el presidente Trump ha cambiado su agenda se va a quedar unas horas más porque va a cenar el próximo sábado primero de diciembre a la noche con el presidente chino con Xi Jinping que va a ser una cena en donde no se va a saber donde se va a desarrollar por cuestiones de seguridad así que se va a quedar unas horas más con lo cual todavía va a traer más complicaciones aquí en Buenos Aires y fíjate también estaba viendo la prensa internacional que habla de sanciones a jugadores del Boca si fueron informados por reacciones que tuvieron dentro del vestuario cuando veedores de la Conmebol o algún médico de la Conmebol en realidad cuando intentaron jugar el partido en algún momento del día sábado entraron al vestuario para pedir los nombres y armar las planillas allí hubo reacciones de tres jugadores de tres jugadores de bocas puntuales uno fue Guanchope Ávila el otro fue Carlos Tevez y el propio Pablo Pérez que tuvieron realmente palabras muy fuertes y gestos muy fuertes contra la gente de la Conmebol y fueron informados con lo cual hay una especulación de que podrían ser sancionados y no poder disputar la super final ahora te digo que si pasa esto sumado a que haya un fallo favorable a River de parte de la Conmebol te digo Gustavo que aquí estamos ante las puertas de que pueda pasar cualquier cosa si este partido se desarrolla y encima si hay movimiento de hinchas hacia algún lado por eso me da la sensación que aquí el partido de jugarse tendría que hacerse sin público esta me parece la posición me parece más cercana para tener un partido tranquilo y para que obviamente después del partido o antes del partido no pase absolutamente nada en ningún lugar donde puedan cruzarse las hinchadas y que gane el Boca Marcos amigos gracias por tu contacto y a pesar de todo bueno hay que ponerle fuerza y que se lleve a cabo con normalidad esta final de la Copa Libertadores muchas gracias Marco un abrazo muy grande Marcos Barroca él es periodista de toda noticia es nuestra cadena aliada hoy conversando con nosotros sobre esta decisión la final del mundo como se le ha denominado toda una polémica porque no se jugará entonces la final de la Copa Libertadores en Argentina y aún está por decidirse la locación y también el día que podría ser entre el 8 y 9 de diciembre amigos con esta información ponemos punto final a la presente entrega informativa de C24 Noticias a ustedes las gracias por informarse con nosotros nos vemos en una próxima oportunidad un postr dend Scorpio . . S . . ¡Gracias!